Nicolás tenía 19 años, era repartidor de pizza y este fin de semana lo mataron mientras hacía su trabajo. Esta es la noticia por la que fuimos allí a La Plata, pero Martín González tiene otra información. Martín, buen día. Roxy, buen día. Vos sabés que estábamos, como vos contabas, contando la historia tristísima de Nicolás, cuando se acerca una persona a la vuelta, donde estábamos nosotros, y nos dice, lo mataron a este chico ayer y ahora acaban de robar a una persona y lo acaban de dejar tirado en el piso. Y esto es lo que ocurrió. Un motociclista que estaba yendo a trabajar fue encerrado con una camioneta, lo hicieron perder el equilibrio, cayó al piso y una vez que cayó al piso le robaron la moto. Esto pasó a 50 metros del lugar en el que estábamos nosotros. A la vuelta, te diría, a la vuelta de la esquina. El hombre está dentro de esta ambulancia de Same, en esta esquina estaba tirado, tenía el casco en la mano y le robaron la moto con esta modalidad. Primero se le acercan con una camioneta, lo encierran, pierde el equilibrio, cuando pierde el equilibrio cae y una vez que está golpeado, una persona de esa camioneta se baja, se sube a la moto y se escapa llevándose el vehículo. A la vuelta, insisto, con este dato, esta mañana cuando hacíamos la primera salida, les comentaba que no había en este lugar cámaras de seguridad. Los vecinos estaban hablando de una zona peligrosa, de una zona en la que se repetían los robos. El sábado de la noche lo mataron a Nicolás para robarle el dinero de la recaudación, lo que había cobrado tras la venta de una pisa. Y ahora acaba de ocurrir esto, con muy poquitos metros de distancia, en un lugar en el que, como te puedes imaginar, hay cámaras de televisión, hay mucho movimiento. Bueno, en ese contexto es que ahora acaban de robarle la moto a esta persona que está en la ambulancia de Same. Esto está ocurriendo ahora con una persona, un hombre joven. Vamos a ver si podemos averiguar un poquito más, porque esto está pasando en vivo. Recién está llegando la policía, fíjate, se está entrevistando con los primeros testigos. A ver si puedo hablar con... Señor, lo quiero molestar medio segundito. ¿Qué es lo que sabe? ¿Qué es lo que pasó? Lo único que vino de allá, el auto, como esto casi un... Recién se fue. ¿Una camioneta? Parecido a este. Sí. Con ese es lo que pasó esto. ¿Y que lo chocaron? Le chocó y lo llevó en moto y se fue. ¿Y la moto quién se la llevó? No sé, es tiempo que no lo conozco yo. Ah, pero se la llevó a otra persona. Fue por allá. Bien, gracias. Bueno, ahí está el señor confirmando esto que estábamos diciendo, ¿no? Que lo chocan y después se llevan la camioneta. Un golpe muy fuerte. Fíjate que está la ambulancia de Sama acá. No se ha movido. Acaban de llegar los patrulleros. La policía, de hecho, está subiéndose en este momento a la ambulancia para ver cuál es el estado de este joven. Pero bueno, confirma esto lo que nos decían algunos vecinos, ¿no? Que el barrio está complicado. Que aquí los robos se han vuelto moneda corriente. Que hay ciertos horarios que se hacen realmente muy complicados. Pero esto está pasando en vivo, insisto. Imaginen ustedes, estábamos en la cobertura y se acercó una persona para decirnos justamente esto, ¿no? Que había matado a un chico. Una persona muy enojada, ¿no? Pero aparte están todos los móviles de televisión. Se supone que ahí en ese lugar tiene que haber policía. Porque, viste, cuando sucede un hecho delictivo siempre aparece la policía. Esta serie no les importa absolutamente nada. Ven los móviles de televisión, te roban igual. Te sacan la moto. Esto es lo que se vive todos los días. Y hoy estamos mostrando la plata, pero podemos mostrar cualquier otro lugar, ¿no? De la provincia de Buenos Aires, ¿eh? La capital dice que ahora bajaron un 10% los robos en la ciudad, ¿no? Que hay más detenidos por asalto. Pero terminan detenidos y después quedan en libertad al toque. Hay una puerta giratoria bastante interesante. Motochorros que son detenidos que quedan poco tiempo en la cárcel o detenidos. Y después quedan en libertad porque la justicia es así, ¿no? Y hay un motochorro que fue condenado, por ejemplo, a tres años a tarea comunitaria. Tipo que después de haber disparado. Bueno, ahí tenemos la imagen del joven. ¿No? Sí, ahí está el joven dentro de la ambulancia. Al Ape lo están atendiendo en el lugar por el momento. Estamos muy cerquita del hospital San Martín, que es el mismo hospital que llevaron a Nicolás el sábado de la noche. A muy poquitas cuadras. De aquí lo están atendiendo por el momento en el lugar. Insisto con este dato de la modalidad que es muy llamativa. Lo hacen perder el equilibrio con una camioneta. Le tiran una camioneta parecida a una ambulancia. Una especie de furgón, una camioneta grande. Y una vez que pierde el equilibrio, otra persona se sube a la moto y se la lleva. No sabemos si después en la distancia cargan incluso la camioneta en ese mismo furgón. Pero evidentemente... A ver, te quiero molestar medio segundo. ¿Qué pudiste ver? No, yo no lo alcancé a ver nada. Yo venía caminando por mitad de cuadra, sentí un impacto. Pensé que había habido un accidente. Cuando llego a la esquina veo un muchacho que a mi parecer no podía arrancar la moto. Pero bueno, se ve que ese era el que le había robado la moto a este pibe y arrancaron para el lado de 115. ¿Se consiguió arrancar la moto y se la llevó? Consiguió arrancar la moto y se la llevó. Más que eso no pude ver. ¿Cómo lo viste al chico? ¿Cómo está el dueño de la moto? Y con una bronca increíble porque estaba yendo a laburar. Un pobre pibe. ¿A vos te parece que está yendo a laburar el pibe y le roban la moto? No puede ser eso. ¿Hicieron perder el equilibrio con una camioneta? ¿Lo chocaron con un vehículo? Lo chocaron directamente, se golpeó y él mismo dijo, menos mal que tenía el casco puesto porque si se golpeaba la cabeza así sin casco hubiera sido otra cosa. ¿No les importaba nada? ¿Lo podrían haber matado por la moto? Tranquilamente, como ya en muchos otros casos lamentablemente. Gracias. No, de nada. Bueno, ahí estamos, ¿eh? Lo golpearon. Bueno, ahí lo están llevando al hospital San Martín, que es el hospital que está acá muy cerquita. Vamos a moverlo. Bueno, todo esto está ocurriendo en vivo en este momento. E insisto con esto, 50 metros de distancia con el lugar en el que estábamos nosotros contando la historia de Nicolás Pérez Gatti, de este chico de 19 años al que lo asaltaron. Le dispararon en la cabeza, un disparo en la frente para robarle la plata que tenía tras haber cobrado el delivery de una pizza. Bueno, ahora estamos contando esto. Un chico que va a trabajar y al que le tiran una camioneta encima, lo tiraron al piso, estaba golpeado y le roban la moto. O sea, los que van a robar están preparados. Tienen una camioneta que tal vez sea robada y hay otra persona que va y se sube a la moto. O sea, son varios. Tal cual. Tal cual. Sí, sí, sí. Esto no es un operativo pensado. Sí, sí, sí. O sea, la estrategia está muy bien evidente. Tirarlo con la camioneta y después llevarse la moto.